Este lunes en Rindo. Bueno, ya, ya pasó. Y nada más que para la próxima te pones bien abusado. Es mi hijo. Que he escondido pero tenía. Lo acabo de adoptar. Rindo, de lunes a viernes a las 11.45 en Bolivisión. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.